De hecho, tiene todo lo que necesitas. Harbour es lo más segura que puede ser. ¿No sientes a veces el impulso de cometer una locura, pero luego el sentido común hace que te contengas? Las mejores ideas suelen ser locuras. La suerte sonríe a los valientes y a los locos, ¿no? Eres la primera persona del continente a quien se lo cuento. Así que escucha, habrás oído hablar de la Muerte Roja. El gran monstruo que habita bajo las olas. Solo ataca cuando la niebla es espesa. La gente cree que es una invención de marineros borrachos, pero nadie navega cuando hay niebla. En el fondo saben que hay algo merodeando por ahí. ¿Alguna prueba de que la Muerte Roja es real? Cuando era pequeña salí a navegar con mi tía. La niebla nos envolvió rápido y profundamente. Entonces la vimos. Una impía luz roja carmesí que se alargaba hacia el cielo. Mi tía no era tonta. Remamos a tierra como si no hubiera un mañana. A pesar de la marea, logramos llegar. Creo que la Muerte Roja podría existir. Bien, una mente abierta. Con la faena cumplida y tras conocer a alguien como tú, pretendo acabar con este terror impío que en todos estos años se ha llevado docenas de barcos. Pretendo dar caza a la Muerte Roja. ¿Me acompañas? ¿Y cómo vamos a darle caza? Nadie se ha topado con la Muerte Roja y ha vivido para contarlo. Pero muchos han visto su brillo a lo lejos. Llevo años recabando información sobre esos avistamientos. Cogeremos los barcos y haré que lleguemos. Lo sé, pero puede ser el reto más peligroso al que nos enfrentemos jamás. Lo entenderé si te niegas. Cuenta conmigo. Llévate las armas de muerte y de destrucción masiva que tengas. Nos vemos en el muelle. Tú con tu embarcación y yo con la mía. Este viaje pondrá a prueba nuestro coraje más que cualquier otra cosa. Si no tienes armas, no durarás mucho en este mundo. Comprarás a mí. Espero que puedas salir de ahí después. Marinera, por favor. Me he enterado de lo de tu expedición. Te necesitamos. Por favor, vuelve. El casco es fuerte. Y un rifle más no marcará la diferencia. Continental, si la muerte roja es real, no podemos permitirnos nuestra pérdida. ¿De veras crees que es peligroso? De vez en cuando algún idiota se propone cazar a la muerte roja. A veces regresa con las manos vacías. Pero lo normal es que no se vuelva a saber nada más de él. La caza de la muerte roja se ha cobrado la vida de borrachos. Pero también la de nuestros hombres y mujeres más fuertes. Por favor, no desperdicies tu vida. Con todo lo que he visto, esa muerte roja no me asusta. No digas que no te avisé. Marinera. Me reuniré contigo allí. La muerte roja caerá. Caera. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la tía Stacy afirmó haber visto a la Muerte Roja, se rieron de ella. Pero dos semanas después, un barco de pesca no regresó jamás. Desde la playa vieron el brillo en el horizonte. Llevo toda la vida intentando acabar con el terror de la Muerte Roja. Ruinas por todas partes. Ahí. ¿La ves, no? Allí nos vemos. Y prepárate bien. ¿Qué tal, marinera? No puede ser. ¿Eso? ¿Eso es la Muerte Roja? ¿Qué? ¿Seguro? ¿Seguro que es eso? Debe de serlo. Esos brillantes ojos rojos. Cuando la niebla es espesa, ese pequeñín es mortífero a su manera. Los encalladeros de por aquí son traicioneros. Un capitán mediocre con una pizca de curiosidad encallaría a Fico. Y tan lejos de la orilla sería tu perdición. Parece que has cumplido tu objetivo. ¡Ahí lo tienes! ¿Toda mi vida me ha perseguido en sueños un pequeño Mayerler? ¿Qué le contamos a la gente cuando volvamos? Quería que esta fuera mi última aventura. Pero como se nos ocurra contárselo a alguien, seré el hazme reír. Pero bueno, tanta importancia tiene. No sabes lo cabezotas y pesados que pueden llegar a ser los de Harbour. O igual sí, porque lo contarían durante generaciones. Podríamos adornarlo un poco, o mucho, para que dé pie a leyendas. Habrá que hacer de tripas, corazón. Pero es mejor que la alternativa. Vamos, pensé traerte esto para celebrarlo. No creía que esto fuera a acabar así. ¿Habrá el accidente? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Lo habéis oído? Lo lograron. Se acabó la muerte roja. ¿Tardasteis mucho? Mi abuela dice que se necesitaría una minibomba en todo el ojo para matarla. Eso no habría bastado, pero nos las apañamos. Hemos recuperado el mar. Podemos pescar tranquilos. Dime, marinera, ¿os ha herido? ¿Estáis bien? No, logramos salir de una pieza. No, logramos salir de una pieza. Gracias, amigos. Pensé que habíais tarpado rumbo a una muerte segura. ¡Hurra por los héroes! Comida en el mostrador, médico en la trastienda. ¿Marinera? Hasta aquí hemos llegado. Cada vez que hemos hablado me has hecho reflexionar. Llevaba tiempo guardando equipo y pertrechos para un último viaje. Pero tantas mentiras hacen que la decisión sea más difícil. ¿Has pensado algún plan? Estoy en ello. Es decir, al final de todo, ¿qué merece la pena hacer en tus últimos días? ¿Qué hay que dejar como lejado? Si ayudas a tus amigos y familiares, no te equivocarás. Desde luego, parece que sin mí Far Harbor va a acabar en el mar, pero... Suceda lo que suceda. Ocurra lo que ocurra. Te has portado de maravilla. Armas, armas y más armas. Armas, armas y más armas. Hacemos negocios.